Hola amigos de HTV, soy Gil Gómez y aquí me encuentro en la playa Juanillo de Cap Cana para cubrir todo lo que será el lanzamiento de la primera edición de los Hit Latin Music Award. Y si tú quieres saber qué artistas estarán presentes en este lanzamiento, te invito a que no te despegues de la pantalla de HTV. Estamos felices porque la verdad este primer evento de lanzamiento, conferencia de prensa con Alexis y Fido, con Alquilados, con Ken y Tony, con Juanes, no podría estar mejor. O sea, imagínate si esto es solamente el lanzamiento a la prensa, la presentación de lo que van a ser los premios, ¿qué podemos esperar el 4 de junio del 2015? Y la verdad, bueno, yo estoy feliz de compartir con Karen, que nos conocíamos hace ya como dos años, estuvo de invitada en mi programa. HTV tiene que ver con playa, con fiesta, con sabor, con latino, yo creo que qué mejor sitio que este. ¿Será que vamos a tener esta noche una noche normal? Vamos a pasar una noche normal definitivamente en HTV, todo se pone bueno y pues vamos a ver cómo la pasamos esta noche con todos los artistas que hay. Entonces, ustedes hoy son los encargados de ponernos a bailar, así me enteré por ahí. Bueno, es una responsabilidad que nos dio HTV y que de verdad estamos muy contentos y agradecidos por la oportunidad que nos hayan tomado en cuenta para los Hit Latin Music Awards, nos sentimos súper felices y contentos, esperamos que les guste. Vamos a animar a toda la gente y la vamos a poner a bailar al ritmo de Ken y Tony, el máximo. Ustedes hoy nos pondrán a perrear a todos, como quien dice. Bueno, eso va a sí, vamos a poner a todo el mundo a brincar, a saltar con la música de Alexis y Fido, el que le encanta el perreo va a perrear y el que le encanta lo que es romper la cintura, el merengue urbano, también va a disfrutar de ese estilo también. Cada vez que te veo, más te deseo, beba, yo creo que lo que siento por ti es enfermizo, tú te me paras de frente y me quemando el piso, creo que he sido víctima de uno de tus hechizos. El HTV es algo, una definición increíble de lo que es ser visionario, están llevando al artista latino a otro nivel. Cuénteme muchachos, ¿cómo se sienten? Bien, contentos, ha sido una muy bonita experiencia, todo el proceso de la presentación en sociedad de los Hit Latin Music Awards, ha sido delicioso, hemos pasado rico, hemos logrado disfrutar un rato también del espacio que es un paraíso y hablar de música y hablar de lo que hacemos que también es una cosa que disfrutamos mucho, preparados para toda esta fiesta que van a hacer los Hit Latin Music Awards, que definitivamente eso se pone muy bien. Me encanta tu sonrisa, moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza. Me encanta tu mirada, tu cara enamoracha, y el sabor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso.